Canal 6 TV Litros y litros de agua potable se desperdician diariamente en el barrio San Antonio de Chalco debido a una fuga que lleva cuatro días sin atenderse. Los afectados comentan que pese a los reportes que han realizado desde que detectaron la fuga, las autoridades municipales no han enviado al personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS para repararla. Ya tiene como cuatro días que se reportó y no han venido a ver. Mientras otras colonias como Jardines de Chalco, Culturas de México, padecen la falta del vital líquido, en esta zona de la cabecera municipal hay gran desperdicio de la misma que las autoridades se han tardado en resolver. Así que en lo que aquí se desperdicia, otros necesitan agua, pero las autoridades que son las únicas que pueden poner, hasta aquí no, está cayendo muy poca, hay veces que se va, como el sábado no hubo agua, y aquí saliéndose el agua y en la llave nada de agua. Indiferencia de las autoridades municipales, quedó en evidencia al negar el servicio de inspección, pues el personal responsable simplemente no se encontraba disponible en el momento de uno de los tantos reportes que la ciudadanía ha realizado. Hola señorita, otra vez, por tercera vez, lo de mi toma de agua. Este, ya lleva tres días que tengo la fuga, señorita, y se está saliendo bastante. Este, es Matamoros, esquina San Sebastián. Sí, ya se reportó desde el lunes, ayer, hoy, en la mañana, y la verdad ya está muy grande la toma esta que está saliendo. Mire, ahorita que venga la señora Yolanda, yo le paso esto y le digo que ya está muy crítica la zona. Por favor, a ver si a ti procede. Bueno, gracias. Por favor, señor, gracias. Los vecinos del barrio San Antonio tendrán que seguir a la espera de que el personal encargado se encuentre para atender los asuntos prioritarios y que afectan a centenares de ciudadanos. Reportó para Canal 6, Etenismo.